hoy sí viejito te quedaron bonita la foto sí sí claro no no yo quería ver si le bien cada uno está claro papá mire yo quiero que me tome así yo quiero que me tome también así mire 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 que chido de otra calidad de teléfono vaya viejo bueno ya ahorita ya va a ser lo que es la hora de almuerzo bueno ya pero como tuvimos un inconveniente con las tortillas no sé como tuvimos el inconveniente con las tortillas en el tren no le habían ido a traer estos bichos no miguelito por dónde andabas miguelito está practicando diablo que está practicando está practicando está practicando el diablo está practicando ya práctico ya si el niño sí así claro sigue cuando ya niño era una ternura era en un encanto todo lo me dijeron va a ir a traer las tortillas pero no me dijeron qué hora a nambes se le hicieron uno para la cena para la cena si y mire mire solo dijeron que iban a dar comida ajá ajá y ella se vestía solo vieron comida y estaba parada ajá bien bastilla suya sí lástima con las tortillas la regó viejo yo ni lo de las tortillas pregunta bueno yo sí solo con ellas y no ¿me va a tomar usted? un montonazo es que yo quiero pero no tengo teléfono ay a ver si viento ¿quién es ese palo? Cochindo ¿no tienes que tomar foto con esta hija? yo me quiero tomar también ahorita ella está en el photoshop ahora solo para ella yo pensé que yo iba a estar así como a la orilla pero no en todas las fotos se andaba metiendo ah no pero yo pensaba acá bien pero quiero ya tomarme pero no puedo ahorita ahí está, ya ahorita voy a ir papi hola mi amor Melissa hola suegrita uy ese es Luz vamos a esperar como cambia la gente va como cambia la gente va ¿dónde está Lulo? como la hija es la gatita la mamá es la tigre si obviamente ¿dónde choco? ¿como estamos? ya estoy esperando la que? la que? la que? pero es que las tortillas todas las en el 4K va a dar la comida sin tortilla va si solo aquí no se pusieron nervioso en los bailes o algo no papi yo no hice lo que salió mejor el sapo la regó yo en estos bailes estaban como preocupados por lo de la corona como la esterita muy grande ¿como estás boteando algo? si estoy andando ay de veras ahora si has hecho ejercicio mira a ver mire re sudado si se vale rebajar también si como en el saco sudar más ajá si estuvieron bien la vez cual me puse un poquito nervioso fue en el bris por la bebida si te hizo? que te vibraba? y la otra que un ratito cuando nos movemos para un lado y nos pasamos tanto ah bueno yo en ese si para el primer trago si entendí que la mano me hacía así y algo como así pero me vibraba pero cuando yo me iba a tomar la vino quien viene? ah y a la gente me ha preguntado que tal vio el baile bien ya ahorita me vamos a pegar a la niña Consuelo la voluntad si hola ay no ese es el sudar lo que yo vi de si o no no se si todo lo he notado pero el baile celoso 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 si yo todavía y mire ver si no era eso tanto como que era lo del vestido porque no no también en lo de la entrada ah donde esta tico ah ya esta de la vida la llevando que no es que es que es que yo no entiendo deja de tico no 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 vayame el baile celoso vayame el baile celoso vayame 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 ay ay viejito entonces la foto hay vida, se la traemos se la traemos a caballo el pony el pony que te cuente a la vez si como le puedo comer ah una nalga más grande el siguiente día ya se tienen no yo por que no aguanto el kilo yo tampoco pero estamos bien así el glamour Johnny yo me quiero quitar este traje yo me quiero quitar este traje no pasa nada papi yo también me quiero quitar por aquí no pero es que mire yo negro todo pero papi mire ahí se le botella es que es cierto si porque te estuve toda la mañana mire el lagrita ya ha perdido el glamour quien? el lagrita ya ha perdido el glamour ay viene ya la comida ustedes ya llegan las tortillas ya llegan las tortillas te digo ya llegan las tortillas chicos sin tortillas ya viene allá ¿cuántos sapos sapos? ¿sapos? ¿qué pasó? estaban las tortillas solo para ir a la rada no afligida la señora porque no las iban a vender si la regaron si la regaron bueno y ahorita va sacando bebida repartiendo comida todos los chicos si ay dios yo voy a grabar ahi vean mi amor Bueno, como que creo que si, si me han dado un tira y yo no. Yo si me voy a quitar esto. Dele, 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 dele. Me gusta casi el color de vestido de ahí, te cuento. No estuvo bueno el color de vestido que eligió la cucha. Sí, pero no te quedaste con la gana de bañar. Este ya no tenía. Ajá. Lo bueno es que no te quedaste con la gana de bañar, ¿verdad? Sí, pero, aunque todo menos era de metida, loca y me batió. Ajá. Vamos Choco, vamos Choco, a repartir si ha dicho. Ahí es lo que ella tenía loca. Mira Johnny, cuando lo hago así, aquí cae la gota, ve. La gota de agua, cuando lo hago aquí, ve. Ahí. Bien, bien, tengamelo ya, a ver. El pelo, el pelo, camarada. El pelo, ¿cuál es? Ve, 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 ve. El pelo. Vuela. En serio. Sí. ¿Y por qué ha sudado tanto Chuba? Este es como talla negra. Es talla negra. ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Por qué ha sudado tanto? Porque es talla negra. Ya tenemos manteca. A ver, es color negro y esto se vaporiza más. De ver, la manteca, la que te ocurre, Chuba. No, pero... Tengo algo que dijo su sobrina favorita, esa que va allí, mire. Esa. Dice, como usted dijo en el micrófono que viene la comida, me dijo, allá está ya la señora, esa línea, me dijo. Cabal, le dije yo. Seguramente. Pero la verdad es que como tú has invitado. Ya la tiene marcada, ya la de la, 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 la Angie. La Angie. ¿Qué le pareció por 15 años, niña Lidia? Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Algo así como... Como no así va. Ajá, no, la gran cosa. No, la gran cosa, pero... No, la gran cosa, pero... Pero, pero sí, suficiente para la foto, el momento, el recuerdo. Y lo más importante es que la comida, por fin, no, que la viste usted, lo más seguro. Pues sí. Así que... Sí. La lucha ya ha pasado bien. Está, mire qué bonita la decoración. Está bonito. Está bonito. Está bonito ahí. Y vamos a bailar, o no? Sí, mire, pues están las luces, están sonidos, está listo ya, para que mueva el cochumbo. Y falta todavía, no creo, falta todavía. Falta, sí, 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 falta. Es bella. Bueno, regalame una foto. Es de la Tintoria famosa. Es de la Tintoria famosa. Yo me he preguntado cómo me sentía en la fiesta. Y ni te voy a preguntar. Uh, qué olvida. ¿Cómo vamos aquí? Me estaban contando que las tortillas no las fueron a traer. pero esperen ya estaban enturando quiero probar si si no a ver estamos bien agarré la tortilla agarré la tortilla el hambre es esta el hambre es esta no porque esta es la tortilla probar porque porque yo iba caminando y usted lo pateó cuando iba a ser largo entonces se miraba pues entonces yo yo no sabía que sudada anda ahí es que ahora están demasiado calor que calor ha hecho si es que ahora que yo no le creía pero nomás le hace así mira y empieza a gotear del saco mojado mojado si es que si está demasiado pero demasiado calor a ratito si no 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 es deis y yo que tiene que quitar los sacones no te lo quitas anda tomando fotos yo vengo de la ángela con la panamá chuve no te gustó como es pobre tona va pero si fuera con carne de culote te juro que ahí hasta dos te hubieras pedido a no bien bueno yo me creo nada te ha enseñado nada no hombre es de circo ah ok pues